Los dos máximos representantes de Volkswagen estaban acusados de haber informado demasiado tarde a los inversores sobre el alcance del Dieselgate. El director Herbert Diess y el presidente del consejo Hans-Dieter Pech se encontraban en la antesala de un proceso por manipulación de mercados financieros que fue archivado, previo pago de una multa de 9 millones de euros. Diess, Pech y el jefe de Volkswagen, Martin Winterkorn, fueron acusados de ocultar información acerca de la existencia de dispositivos para alterar las pruebas de emisiones y así manipular el valor de las acciones de la empresa. En un comunicado, Volkswagen niega cualquier infracción. Los asesores legales y los representantes de la empresa afirmaron que las acusaciones de la fiscalía contra el señor Pech y el señor Diess carecen de fundamento. Poco después de que estallara el escándalo en 2015, Volkswagen confesó haber equipado millones de automóviles con software para rebajar las emisiones de CO2 durante las pruebas. La compañía ya ha indemnizado a los clientes con miles de millones de euros. En cuanto a Pech y Diess, no pagarán ni un centavo. Volkswagen pagará la factura.